Guau que delicia estamos en Nueva York en la ciudad que nunca duerme esto es Exactamente la capital del mundo bueno con el mejor pollo de la 103 Dicho nada mas y nada menos que por mi estimada amiga Gracias amiga por atenderme de Guatemala con amor Quería saber exactamente bueno primeramente un saludo a la gente de Guatemala por favor Un saludo para gente de mi pueblo de Guatemala Ay que hermosura Quería preguntarte exactamente cual es la especialidad que le ofreces al público Esto esta demasiado rico por favor generalizame exactamente que es la oferta que le ofreces a los comisarios Estoy acá con mi compañera de trabajo Hola Este pollo frito con papa También tenemos pollo atado y carne atada Allí en mi pueblo le dicen churrasco Que bueno Si tenemos tamar y no sartito Excelente Mira y cuando decimos cual es la comida mas preferida Lo que la gente mas te pide cual es Este pollo frito con papa Aquí también es pollo atado también Esta es una costumbre prácticamente guatemalteca ¿verdad? Correcto Correcto en agua Digamos que en Guatemala se comen mucho este tipo de comida en la calle Eh si como el caldo de gallina, caldo de pollo, de todo tipo de comida Que bueno se que trajeron ustedes la tradición de tu país a Estados Unidos La mayoría de tus clientes son de Guatemala, también te compran de gente de todas partes del mundo Verdad Caramba les gusta tu sazón, la de tu mamá y les gusta chuparse los dedos Mira por cierto vamos a saludar a tu mamá con nombre de apellido Más de un saludo porque tu mamá va a ver este video también Este, tu mamá se llama Cristina Perfecto, y un reconocimiento también a tu compañera que esta siempre día a día Tu nombre de apellido chica María, bueno salúdame al pueblo donde naciste María A tu departamento, a la provincia, a la ciudad donde naciste Bueno, gracias a todos los que están en el canal, que puedan llegar a ver este video Yo soy de Guatemala, soy de Guatemala y estamos aquí con mi compañera por final preparando todo lo que es guatemalteca Traemos todo lo que es dulce y rico de Guatemala, aquí estamos así y estamos aquí todo el día Que bueno, que bueno, invita a que la gente venga para acá entonces a degustar el horario, atención al cliente, ¿cuál es? De ocho y media para las dos y media de la mañana, acá andamos Tenemos también algo por mostrar aquí, ¿algo? Sí, tenemos este, dos con leche Uy, para ver, para ver, mira que rico esto, guau, guau Aparte de arroz con leche, ¿tienes otro cosito? Perfecto, perfecto Sí, estamos en el metro, ¿cómo no? Hay que recordar que ustedes están exactamente en qué estación del metro para que la gente sepa Sí, acá estamos de la avenida Roosevelt, ¿correcto? Sí, sí Estamos en Queens, o sea, si estás en España Square, en Manhattan, ¿qué línea agarras? ¿qué número de línea? Sí, sí Creo que la número es 7, me dijeron, o sea, la 7 y te bajas en la 103 Sí, sí ¿Y cuál es el método de cocina? ¿qué tipo de, digamos, herramientas o materia prima utilizas para cocinar? Yo creo que me decimos en Barrita Ah, Barrita, en Guatemala Sí, Barrita Perfecto, y se utiliza como materia prima el carbón, ¿correcto? Oye, qué bueno, la gente se queda chupando los dedos Oye, mira, qué bueno ¿Para ver? Oye, espectacular Oye, ¿de qué sabores tienen los tamales? Allá, les decimos que nosotros tenemos acá de Martín y Arroz Ah, perfecto, perfecto, excelente, muy bueno Pero entonces, venid a la 103 a los tamales de la 103 ¿Bien? Recuerdan, la 103 podrá debutar el mejor plato para llevar, también para comer aquí como quieras ¡Wow! Esto está súper delicioso Elaborado, preparado por Manuela, más bien cocinado por Cristina, su señora madre Y aquí estamos casi ya listos para ver la obra maestra ¡Excelente! ¡Wow! ¡Wow! Definitivamente, este es el plato ciudad ¡Oh, my God! Para todos los guatemaltecos, también para toda la gente de Latinoamérica La gente desde Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil Y también llega nuestro hermano de Chile Y por favor, todos Centroamérica, vengan acá a comer a la mejor comida de la 103 Invitado por Manolita Manolita, la última invitación para que la gente venga Espero que les guste este video y que siga este canal ¡Gracias! Feliz viaje a todos Gracias, y con este plato, no le pedimos, ¿ok? Bye, bye, si lo quieren Gracias, y con este plato, no le pedimos Gracias, y con este plato, no le pedimos